Este es el día de hoy, les estamos dando a nuestros clientes un bombazo navideño que son unos descuentos especiales que solo se van a dar en el día de hoy. ¿Precios especiales tenemos para esta fecha entonces? Tenemos descuentos desde el 20, 30 y 40% de descuento, solo por el día de hoy tenemos productos de cenú que son cenas navideñas con el 20% de descuento. ¿Productos, jabones? Todas las secciones están en descuento para todos nuestros clientes tenemos aseo, podemos ver, tenemos jabón dersa de 30.700, lo tenemos a 17.000. Tenemos también el arroz, el arroz casanare de 10 libras que cuesta 16.280 en el día de hoy lo pueden llevar solo por 11.000 pesos. Invitamos a todos nuestros clientes de autoservicio La Quinta para que vengan y puedan obtener estos descuentos que solo son por el día de hoy.